Entre tanto a la 1 y 27, continuamos con más noticias de nuestro país, noticias del Valle del Cauca, porque una fuerte polémica se generó en Palmira, en este departamento, por el homicidio de un universitario a manos de una persona que al parecer padece problemas mentales. Aunque fue capturado en flagrancia, el agresor quedó en libertad por decisión de un juez. Eduardo Mazano tiene el reporte, Eduardo. Buenas tardes, el joven universitario fue atacado por la espalda por una persona que le propinó más de 35 heridas con arma blanca y fue dejado en libertad supuestamente porque tiene problemas mentales, algo que la familia no entiende. El ataque se produjo en esta esquina del sur de Palmira cuando el estudiante de séptimo semestre de Derecho, Joan Sebastián Abadía Tobar, paseaba dos perros en compañía de un joven de 15 años y el agresor, identificado como Diego Alexander López Rodríguez, le causó múltiples heridas de arma blanca. Aunque la policía lo capturó, un juez lo dejó en libertad. Y fue declarado inimputable por su condición psicológica. ¿Qué tipo de enfermedad tiene él? Esquizofrenia. La familia exige justicia. Me parece irresponsabilidad de la familia, que aún sabiendo que tiene esos problemas, pues inmediatamente lo que hacen es buscarle un abogado para poderlo sacar. Entonces, mi sobrino menor de edad que estuvo en el hecho, pues estaba con miedo precisamente porque si el tipo lo dejan libre, pues seguramente va a estar haciendo lo mismo. En el barrio lamentan la muerte del estudiante. Si yo lo vi, venía ahí al parco, pasaba, saludaba, pero como gente bien, pues yo no lo vi en Corrinche aquí en el parque, que yo lo vi, no. Él venía con sus perros y otro muchacho, siempre andaba con otro muchacho. Según el secretario de Seguridad de Palmira, el 70% de las más de 400 personas con casa por cárcel reincide, pero el sistema de justicia no opera. Le toca al policía que lo capturó por direccionamiento de quien determina esa acción, vaya por favor, llévelo atrás a la casa porque él debe continuar con medida de casa por cárcel, así se haya acogido, como en varios casos, violando la medida. Eso la gente no lo entiende. El joven universitario de 33 años será sepultado en las próximas horas en el cementerio Jardines del Palmar, en Palmira. Eduardo Manzano, Noticias Caracol.